Un panorama general de la psicología científica de Wilhelm Bunt La definición de psicología La definición de la psicología presentada por Bunt puede ser resumida de la siguiente manera. La psicología es una ciencia empírica cuyo objeto de estudio es la experiencia interna o inmediata. Sin embargo, en esta definición aparentemente simple, hay una expresión que requiere ser esclarecida. A saber, la experiencia inmediata, que fundamenta toda la psicología de Bunt. ¿Qué entiende Bunt por este concepto? Es necesario, en primer lugar, comprender el significado del término experiencia en Bunt. Para él, la experiencia en general es un conjunto unitario y coherente, que puede ser concebido y elaborado científicamente a partir de dos puntos de vista diferentes, pero complementarios. La experiencia puede ser analizada a través de su contenido puramente objetivo, experiencia mediata, o su contenido puramente subjetivo, experiencia inmediata. En el primer caso, el sujeto de la experiencia es abstraído y todo el énfasis es puesto en sus objetos, el mundo exterior, mientras que en el segundo caso, se investigan los aspectos subjetivos de la experiencia y su relación recíproca con todos los contenidos de la misma, el mundo interno. Sobre la base de estos dos puntos de vista, existe una doble posibilidad de hacer ciencia empírica. Las ciencias naturales, física, química, fisiología, etc., que se ocupan de los contenidos específicos de la experiencia mediata de los objetos del mundo exterior, y la psicología que tiene por objeto toda la experiencia inmediata. Los aspectos subjetivos de la experiencia Estas dos ciencias funcionarían de manera complementaria, a fin de abarcar el contenido de la experiencia en su conjunto. ¿Pero por qué nuestra experiencia externa es mediata mientras que la interna es inmediata? Porque el acceso a los objetos de la naturaleza siempre está mediado por las características constitutivas de la experiencia del sujeto. Estructura biológica, cognitiva, etc. Y por lo tanto es indirecto. En el caso del mundo subjetivo no hay mediación, ya que cada uno de nosotros tiene acceso directo a su propia experiencia subjetiva. Es a partir de esta asimetría que Buntz justifica la diferencia epistemológica entre la psicología y las ciencias naturales. El objetivo de la ciencia natural es, en el sentido más amplio, el conocimiento de la realidad objetiva. Es decir, los objetos cuya existencia real debe ser asumida después de abstraer las características que les fueran atribuidas exclusivamente por la actividad subjetiva de la representación. En consecuencia, la ciencia natural no presupone a los objetos, tal como ellos son inmediatamente dados, como reales. Más bien, su forma de conocer es mediata y conceptual, en la medida en que el objeto restante, después de la abstracción de ciertos elementos de la experiencia inmediata, solo puede ser pensado conceptualmente. La psicología deshace nuevamente esta abstracción realizada por la ciencia natural con el fin de investigar la experiencia en su realidad inmediata. Por lo tanto, proporciona información acerca de las interacciones, de los factores subjetivos y objetivos de la experiencia inmediata, y la aparición de los contenidos particulares de esta última, así como de la relación entre ellos. La forma de conocimiento de la psicología es, pues, en contraposición a la ciencia natural, inmediata e intuitiva, en la medida en que la propia realidad concreta, sin el uso de conceptos abstractos auxiliares, es el sustrato en sus explicaciones. Al definir a la psicología como una ciencia de la experiencia inmediata, Buntz pretendía atacar a una concepción de la psicología, muy común en su época, que consideraba a la mente como una sustancia o entidad, ya sea espiritual, espiritualismo, o material, materialismo. Para él esta forma de hacer psicología no sería correcta porque se basa en hipótesis metafísicas que van más allá de toda posibilidad de experiencia. Como su intención era la de fundar una nueva psicología, autónoma e independiente de las teorías metafísicas, la única alternativa era rechazar por completo estas concepciones metafísicas acerca del objeto de la psicología y proponer otra, que se atuviera a la experiencia psicológica propiamente dicha. En la psicología de Buntz solo existe lo que se da en la experiencia, siempre entendida como un conjunto de procesos interconectados. Es importante destacar que, de acuerdo con la definición establecida por Buntz, no hay una diferencia esencial de naturaleza entre el mundo interior y el exterior, ya que la experiencia es un todo organizado que los abarca a los dos, sino sólo una diferencia en la forma de abordarlos. Por lo tanto, la relación entre la psicología y las ciencias naturales debe ser de complementariedad. Ellas se complementan entre sí en la medida en que proporcionan diferentes reportes de la misma experiencia, sin que sea posible una subordinación o reducción de una a la otra. Otro punto importante a considerar aquí es la relación entre la psicología y la filosofía. Buntz considera que, de todas las ciencias empíricas, la psicología es aquella cuyos resultados contribuyen más a la investigación de los problemas generales de la teoría del conocimiento y de la ética. Los dos principales ámbitos filosóficos para él. Por lo tanto, si la psicología es complementaria a las ciencias naturales, también podemos afirmar que es preparatoria a la filosofía. En otras palabras, los resultados de la investigación psicológica pueden servir como una guía para la construcción de un sistema filosófico.